de redes sociales. Bueno, hay atracciones. Estamos con nuestro guía turístico de redes sociales, Matías Aguad. Bienvenido, Matías. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Y contanos, bueno, ¿por dónde anda este guía? Bueno, tenemos lluvia, ¿no? Sí, tenemos lluvia. En el cielo, después de muchísimo tiempo, tenemos colectivos que siguen... Tenemos mucha lluvia, ¿o no? Mucha lluvia hasta el jueves. Hasta el jueves. Entre 50 y 60 milímetros caerían en total. Bien. Y eso llevó a que hoy los usuarios hablen sobre los colectivos. Están, ya sabemos, uno de los principales reclamos es cómo están las unidades. Sí. Entonces, en ese contexto, se viralizó un video en donde se ve que hay una gotera justo donde están sentados pasajeros. Entonces, esto despertó un debate. Una gotera en una de las unidades. Una de las unidades municipales. De hecho, vemos en el fondo... No, no son unidades municipales. Son unidades del transporte. Claro, transporte, pero digo, municipal de la capital. De la capital. Exacto. De hecho, en el fondo se ve un carterito de la municipalidad que invita a los vecinos a opinar a través de un QR sobre cómo están esas unidades del colectivo. Entonces, a partir de ahí, se empezó a hablar sobre qué pasa. No es un problema nuevo, pero... Cuando vos decís que se empezó a hablar, es... Debatir, comentar. En X, en... Claro. Siempre que, de repente, algo como esto sucede, hay muchos comentarios. Después, la gente lo comparte en sus historias y después va migrando a otras personas. Pero, ¿dónde repercute más? ¿En Instagram? Esto en Instagram. Esto en Instagram. Tiene cientos y cientos de comentarios sobre quién es la culpa, si son de los empresarios, si es la municipalidad, si es la provincia. Y hay un paisaje que parece que empieza a cambiar en este contexto. A ver. A ver. Antes de eso, veamos que tenemos hoy... Estuvimos en la calle mostrando las opiniones de los usuarios sobre el estado del transporte público y nos encontramos un colectivo parado de la línea 4 por un problema técnico, un caño de agua roto. En la línea 4, ahí estábamos viendo, estábamos en vivo y nos encontramos con ese móvil en Avenida Mateluna, 1600. Y después, también, mientras estábamos adentro de un colectivo, una de las usuarias nos señaló que había una filtración de agua en una pared lateral del colectivo debajo de una ventanilla. O sea que esto se repite. Y la gran pregunta es, ¿con qué frecuencia? Bueno, la municipalidad instaló estos QR de los que te hablaba, que son como imágenes que te permiten que vos con el celular enfoques y dejes en una encuesta, en un formulario, ¿qué opinás sobre cada una de las líneas de San Miguel de Tucumán? Y hay datos que han sido recolectados. Todavía no, no son varios. Hay líneas que tienen, por ejemplo, dos reclamos, con lo cual, con eso es difícil inferir cómo está todo el servicio. Sí, porque... Pero, por ejemplo, la línea 3, en estas últimas dos semanas, de nueve reclamos, seis fueron por frecuencias. De la línea 4, de tres reclamos, dos por colectivo en mal estado y uno por la frecuencia. Línea 5, de nueve reclamos, cinco son sobre frecuencias. Línea 7, de cinco reclamos, dos son sobre frecuencias. Los otros son, en general, mal estado de las unidades, falta de respeto del chofer u otra observación. Falta de respeto del chofer. Son como categorías que la municipalidad ofrece al vecino. Y después, ellos pueden detallar qué pasó. Y después, una categoría que se llama otras, y ahí algunos dejan que falta señalización, cartelería, que la parada está en mal estado. Y después, la línea 8, dos reclamos, una de frecuencias y otra de mal estado. ¿Qué pasará con esos reclamos? Bueno, hasta acá se supone que vienen tomando notas y vienen reuniéndose con las empresas. Sabemos que la provincia anunció la compra de 100 unidades. Hay toda una polémica sobre la manera en la que se va a hacer, a dónde se van a distribuir. La municipalidad, la semana pasada, anunció que el sector privado incorporaba líneas en la línea 11, o sea, colectivos en la línea 11, que van a ser 20 en total, y línea 19 también. Mañana, a las 8, la municipalidad anuncia nuevamente que ahora la línea 3 incorpora 10 unidades. O sea, que de las 5 que circulan hoy, ahora van a circular 15 a partir de mañana. Bueno, es una línea que conecta la capital de la zona sureste a noreste. Correcto. Sí, sureste a nordeste. Y entonces la gran pregunta es, ¿qué cambió en un mes? Porque el 3 de septiembre los empresarios anunciaban que, por falta de fondos, no tenían plata para pagar sueldos y por eso reducían frecuencias aún más y al mismo tiempo también despedían a las personas. Bueno, hubo un aumento del precio del boleto, que se fue a mil pesos prácticamente, hubo un aumento del porcentaje que la municipalidad destina al boleto educativo, antes era 30%, ahora 50%, y supuestamente, según la municipalidad, hubo reuniones y hubo voluntad política de pedir a los empresarios que hagan inversiones. No sé si eso alcanza para explicar, pero en definitiva mañana se anuncia nuevamente que hay 10 unidades nuevas en las calles. No son 0 kilómetros todas, pero son unidades que están en mejor estado que las que estamos mostrando ahora. No tienen goteres adentro, por lo menos. En principio no tenían goteres. Sí, a tu pregunta me parece que hay un verbo que es que se ocuparon, porque hasta acá eran acciones y reacciones al reclamo, a la protesta, al subsidio, al que llega el subsidio, al que no llega el subsidio, si baja el subsidio. Es como que las distintas partes han comenzado a ocuparse del problema, cosa que no ocurría desde hace décadas. Bueno, Jaldo dijo que no hubo inversión en los últimos 12 años en el transporte público de pasajeros. Y es uno de los datos que él usa para fundamentar el decreto por el que compra colectivos, y ahora la oposición lo cuestiona, porque dice que debería ser por licitación, que hay que ver bien a quién se les da a los colectivos, de qué manera. La provincia dice que son reembolsos, es decir, que con lo que se está otorgando de subsidios, las empresas van a pagar recibiendo menos compensaciones tarifarias. Pero bueno, la oposición señala que ahí faltaría transparencia y por eso hay toda una polémica. Gracias, Matías. Por favor. Nos vamos. Hemos tenido un programa donde hemos revisado cosas...